¿A qué hora llegará el agua con su alegre algalabría? ¿A qué hora llegará el agua con su alegre algalabría? Trayéndome un nuevo día, trayéndome un nuevo día con su elomar a mi alma. Maldito que vas volando, lanzando tu juramento. Maldito que vas volando, lanzando tu juramento. Dile al inquirano que sufro, ay, 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 crones tormentos. Dile al inquirano que sufro, ay, 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 crones tormentos. Me espanta la oscuridad. Maldito que vas volando, lanzando tu juramento. Maldito que vas volando, lanzando tu juramento. Maldito que vas volando, lanzando tu juramento.